Después de una transferencia realmente se puede hacer vida normal. Sí que es cierto que cuando hacemos un transfer es un momento muy destacado en lo que es el conjunto del tratamiento, ya que es el momento en donde existe la interfaz entre tener los embriones en el laboratorio y tener los embriones ya en el interior del útero de la madre. Entonces, lo más habitual es que como evidentemente es un momento destacado, pues solemos recomendar reposo relativo. Claro, ¿qué es reposo relativo? ¿Hay que tumbarse? ¿Hay que hacer alguna medida especial después de un transfer? No, ninguna medida ha demostrado que aumenta la probabilidad de éxito de conseguir un embarazo. De hecho, en condiciones normales la gente se queda embarazada en su casa, desconoce que está embarazada, hace vida totalmente normal y las tasas de embarazo son idénticas. Entonces, no hay ninguna medida que sea obligatoria o altamente recomendada después de una transferencia. Pero sí que es cierto que, repito, como es un momento bastante trascendente, se suele recomendar reposo relativo, lo que cada persona entienda por reposo relativo. Pues estar más tranquilos, pues si generalmente es gente que hace deporte, pues hacer menos deporte o no esmerarse tanto, en el sentido de no hacer un deporte extremo. Si tenemos un crío, ¿se le puede coger al crío? Sí, desde luego que sí. Si tenemos que ir a hacer la compra o tenemos que ir a hacer cualquier actividad, porque a la tarde después del transfer tenemos que hacerla, también se puede realizar. Pero se suele recomendar eso, pues que ese día, pues tomárnoslo de una manera más tranquila. ¡Gracias!